Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? En diferentes lugares en donde se encuentren ustedes. En esta tarde simplemente un pequeño mensaje de la palabra del Señor. Rompiendo cadenas. ¿Cómo Dios, cómo Jesucristo rompe las cadenas cuando llega a tu vida? ¿Cómo el Espíritu Santo te da la sabiduría para seguir en el camino? Dicen la palabra de Dios, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedeciendo de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Romanos 6, del 17 al 18. Pablo nos dice aquí que antes éramos esclavos del pecado y no teníamos una libertad espiritual. Muchas veces hago énfasis que las personas que están en las cárceles, que han cometido pecados, están ahí, pero muchas de aquellas personas encuentran su libertad espiritual. pueden estar en la cárcel, se puede decir físicamente entre cuatro paredes limitados, pero cuando llega la palabra de Dios a sus corazones, Dios los liberta. Jesucristo, la palabra de Dios, por medio de Jesucristo, han aceptado a Jesucristo en sus corazones y el Espíritu Santo los ha sellado y los ha libertado. Pero, ¿qué diferencia hay con las personas que están acá afuera? No están en una cárcel, pero están encarcelados espiritualmente. Tendrán su libertad física, pero la libertad espiritual están encadenados, están encarcelados en alcoholismo, en drogadicción, en idolatría, en lujuria, en asesinatos, en delincuencia. Así, muchas personas nos hemos encontrado. Yo fui libertado de todas estas cadenas, de todas estas opresiones cuando Jesucristo entró a mi vida. Y yo, a lo personal, dije, Señor, ven y reina en mi vida, ven reina en mi corazón, desde ahora y para siempre. Porque conocerás la verdad y la verdad os dará libres, dice el Señor Jesucristo. En esta tarde, simplemente, como lo está diciendo en el libro de Romanos, Pablo, nadie puede libertarnos de la condición de esclavitud en que nos encontrábamos o que nos encontramos el día de hoy. Simplemente, el único que nos puede liberar es Jesucristo. Porque Él dijo, Dios soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino es por mí. El Señor nos ha puesto a nosotros para hacer herencia suya, para hacer ese linaje escogido, para que nosotros ahora ya no vivamos según la carne, sino vivamos conforme el Espíritu Santo. Y esta reflexión, muchos años podemos haber estado en las cadenas del alcohol y las drogas. Yo, gracias a Dios, después de tantos años vivir en una cadena de alcoholismo, de drogadicción, después de que mi padre fue alcohólico, mi madre un tiempo de una etapa de su vida y después yo, gracias a Dios, ahora ha llegado la libertad, esa libertad espiritual. Gracias a Dios, mi padre partió, pues, de este mundo sin conocer el amor de Jesucristo. O tal vez en su momento le predicaron, pero no hizo caso. Mi madre, gracias a Dios, ahora es una mujer entregada a los caminos de mi Señor Jesucristo. Mi familia conoce el sendero de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios me ha libertado y si te liberta a ti de todas aquellas cosas que estás haciendo mal, Dios te va a utilizar a ti, va a utilizar ese testimonio que tú tienes, porque somos milagros vivos. No hablamos simplemente de palabras, hablamos porque hemos vivido, hablamos de un testimonio vivo y eficaz, que Jesucristo cuando llega a tu vida, llega a cambiar, a transformar todo. Y esta es la oportunidad, que tú vengas a los pies del Señor. Ya no estés resentido con esa persona, deja, libérate, ya no estés oprimido por este vicio que tienes, el tabaco, el alcohol, la droga, la lujuria, la fornicación, la pornografía, deja todas aquellas cosas. Pídele perdón en este día al Señor Jesucristo. Inclina tu cabeza y pídele perdón. Simplemente este mensaje, deja la idolatría, deja tantas cosas. Es difícil al principio, pero cuando el Espíritu Santo toma en tu vida el control, Él mismo te va a ayudar a dejar todas estas cosas. Te invito a que hagas entrar a tu casa y a tu hogar y a tu corazón al Señor Jesucristo. Simplemente sí estas palabras. Padre amado, reconocemos que somos pecadores y que sin ti no tenemos libertad de nada, Señor. Aunque esté libre aquí en este mundo, no estés detenido en una cárcel, pero soy esclavo del pecado. ¿Quién nos libertará? Eres tú, mi Señor Jesucristo. Te pedimos y te invito a que entres a mi casa, te pido que entres a mi hogar, a mi vida. Padre mío, ayúdanos y guíanos, Señor. Que tú seas desde este momento mi guía, desde este momento mi luz, mi Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si has hecho esta oración, ponte en contacto con cualquier persona que conozcas para que te ayude en tu crecimiento espiritual. O si no, nosotros igual te vamos a ayudar, ponte en contacto con nosotros y te estaremos ayudando en el crecer espiritual. ¿Cómo conocer a ese Dios de la Biblia? ¿Cómo conocer a ese Padre amoroso, pero también un Padre justo? ¿Cómo conocer a ese libertador que murió hace más de dos mil años en aquella cruz y ahora la hace libre? Y está sentado a la diestra de Dios. ¿Y cómo conocer a ese Espíritu Santo que día a día nos sigue fortaleciendo? Porque dice en tu palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu valiente, un espíritu que nos enseña, un espíritu que nos ayuda a seguir en el camino. Simplemente invitarte a que seas parte de la familia de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.